El último fin de semana de mayo ha dejado temperaturas de pleno verano en la comunidad valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta amarilla por altas temperaturas en el interior de la provincia, donde el mercurio podría haber superado los 36 grados. Como ha pasado en Elche este fin de semana, donde los ilicitanos han buscado la forma de refrescarse. Ya te digo, en casa enchufar el aire un ratito y descansar, mucha agua que llevamos fresquita todo el rato y por la sombra. Y la playa cuando se puede y poco más. ¿Qué le vamos a hacer? Pues lo dejaremos que caiga y el que pueda que se refugie y el que no tendrá que aguantarlo. ¿Estaremos cerca de los 40? 30. Pues estamos hablando ahora mismo, donde meternos a tomarnos una cerveza fresquita y refrescarnos un poquito. Bebiendo también agua y otras cosas que no se pueden decir. El pronóstico meteorológico de este martes en Alicante apunta a un escenario con nubes altas en las primeras horas, poco nuboso entre la primera hora de la mañana y la mitad del día, y despejado hasta la caída de la noche. Hoy en la capital alicantina las temperaturas máximas experimentarán un ligero descenso y los termómetros registrarán valores entre los 27 grados de máxima y los 17 de mínima. Eso sí, con una sensación térmica máxima de 28 grados. En cuanto al viento, soplará suave y lo hará de dirección sudeste. Por su parte, el miércoles se presenta un día sin nubes. Se espera una temperatura máxima similar a la de hoy en Alicante y la mínima se moverá en torno a los 18 grados. Predominarán vientos flojos de sudeste.